Acabo de llegar de esa cara a la chiquitina, es muy temprano, son las seis y media, un poquito más creo. Me voy a terminar de preparar y me voy al gimnasio a aprovechar que tengo turno de tarde, tengo mucho sueño. Pero bueno, es lo que toca, lo que se suele decir, que en algo quiere algo le cuesta, así que ya sabéis. Pues ya estoy en casa, que por cierto no os lo he dicho, pero hoy ha tocado media quitar el abrigo. Mejor aquí, ahora me quito el abrigo porque si no hay mucha oscuridad, no ha amanecido todavía. Hoy ha tocado bíceps y espalda. Madre mía, qué pelos. Me voy a la ducha. He venido a Lidl porque está la semana vegana-vegetariana aquí. De vez en cuando traen una semanita donde vienen productos veganos-vegetarianos. Y como buena vegana, pues aquí estoy. En teoría sale mañana viernes, lo que pasa que cuando vienen cositas así días antes, pues lo suelen sacar. Faltan muchas cositas por venir, así que mañana me tendré que pasar. Que por cierto, mañana me tatúo, intentaré grabar algo. Es un tatuaje que me ha tocado en un sorteo, así que os mostraré lo que pueda. Y ahora os enseño las cosillas. Esto es una novedad. Esto no lo había visto yo las veces que ha venido lo del mundo a Lidl. Esta es la chatella y este es de vainilla. No debería, pero me voy a llevar uno de esta chatella. En la parte de frío también hay cositas. Lo que pasa es que en realidad todo esto saldría mañana viernes. Pero siempre que vienen cositas antes, pues las sacan. Igualmente faltan muchas cositas que me pasaré seguramente. Porque son cositas más así de comida, que si pasta rellena. Y demás. Estos sí los he probado. Después están estos. Que este sí creo que me gustó más. Pero este sigue en nuevo. Ya estoy en casa, madre mía, qué pelos tengo. Acabo de llegar, ya me he puesto cómoda. Os voy a enseñar la compra de las cositas veganas que he hecho. Y os voy a enseñar el total para que veáis cuánto ha sido. Lo que pasa es que todavía faltan cositas por llegar. Y tengo que coger más cositas, obviamente. Así que mañana viernes me intentaré pasar a ver si ya está todo puesto. Y os termino de enseñar todo porque hay novedades. Ahora en esta compra son solamente un par de novedades. Pero bueno, os la enseño igualmente. Y a ver cómo están esas novedades. Porque de verdad que tiene una pinta, vamos, de caes de espaldas. Vale, pues esta es la compra. He cogido también dos energéticos de estos que tienen XL. Couscous, que para acompañar cualquier cosa con un poquito de agua calentita en nada lo tienes. Así que súper bien. Los caramelitos estos también los suelo coger, son de menta. No son de menta fuerte, están ricos, la verdad. Esto sí que ha venido otras veces. Esto es nuevo. Y los mini cakes estos, por favor, estos son nuevos. A ver qué tal están. Habían de vainilla, como ya os he enseñado, y de strachatela. Yo he cogido los de strachatela porque en Lidl tenían muffins en plan veganos. De vainilla y de chocolate. Entonces yo creo que los mini cakes de vainilla tienen que ser estilo a los muffins de vainilla que habían. Que lo quitaron, no sé por qué. Malamente Lidl en ese sentido. Así que a ver qué tal estos de strachatela. Y las bebidas de soja altas en proteínas, creo que son nuevas, si no me equivoco, ¿vale? Chocolate y vainilla. He comparado con las de soja de chocolate y de soja de vainilla normales. La tabla. Y sí que tiene diferencia. Estas, por ejemplo, tienen más proteína que las normales. Incluso tienen menos grasa, menos azúcares. No es mucha la diferencia. También tienen menos calorías. Sí que se nota. Pero bueno, ya sabéis que muchas veces estas cositas así en plan altas en proteínas, ahora es que están de moda y demás, le aumentan el precio. Pero bueno, yo por probar, ¿sabes? Ya que traen cositas nuevas veganas, pues oye, tendré que probar, obviamente. Después está el mousse este de chocolate, que esto sí es nuevo completamente. A ver si puedo sacar alguno. Mirad, por favor. La textura. Tiene muy buena pinta. Traen dos. Y luego este, que sí que lo había probado, este es con base de coco. Y aquí tengo el ticket. Ha salido todo por 13,43. Todo esto de aquí, ¿vale? Había un cupón de descuentos de bebida de soja de Evemondo, así que lo he aprovechado para estas dos. Ya os enseñaré las cositas que faltan, porque son cositas en plan de comida, que sí, pastas, rellenas, si no me equivoco, y alguna cosilla más. Que creo que son nuevas también. Estos son los bizcochitos nuevos de Evemondo, vienen individuales, ¿vale? Vienen bien presentados. Voy a probarlo a ver qué tal, y os digo. Tal que así, no está mal, está pinta como aceitosillo. ¿Veis el brillo? A ver qué tal. Uf, está seco. No está malo, pero un poquito sequito. Esto para mojarlo un poquito en bebida de lo que quieras, de avena, de soja, de leche, de almendras, de avellanas, lo que quieras. Entonces, estaría mucho mejor, pero no está mal. Voy un día más de camino al gimnasio. Hoy toca pata, como yo le digo. Toca pierna. Así que vamos a darle bien duro. Creo que lo mejor que voy a ir haciendo ahora mismo es juntar varios días de varias grabaciones. Y los días que yo sepa que vaya a hacer algo distinto, que pueda sacar un vídeo de ello. Ya subiría un vídeo dedicado a eso exclusivamente. Y yo creo que por ahora es lo mejor. Va a ser un vídeo a la semana. Voy a intentar que sean cuando pueda dos. Voy a hacer un vídeo a la semana. Esto debería de ser considerado, por lo menos, un tipo de tortura. Voy a hacer un vídeo a la semana. Estamos a sábado, día post tatuaje. En total fueron 9 horas y 20 de sesión. Habéis estado viendo fotitos, algún vídeo quizás y demás. Y os explico el tatuaje. Es de un personaje de anime, Ataque a los Titanes. Levi es un personaje que me gusta bastante. Si veis anime y no habéis visto por lo que sea Ataque a los Titanes, os lo recomiendo muchísimo. Y quien no veáis anime, pues bueno, no pasa nada. El tatuaje igualmente se disfruta, es una pasada. El tatuador de 10, un trato increíble. Y ya veis, el diseño es una auténtica pasada. Tal y como está hecho, es increíble. Se ve muy bien, en persona aún muchísimo mejor. El artista tatuador es José Villasana, está en Fuenjirola. Y los que seáis de por aquí, pues echadle un vistacillo a su Instagram, porque ya os digo, es de 10. Y aunque no te guste el anime, hace otros tipos de tatuajes y son todos increíbles. Y hasta aquí llega el vlog de esta semana, me voy a ir despidiendo. Mañana es domingo, pero voy a hacer poquita cosa. Yo ahora tengo turno de tarde. Y mañana me lo voy a tomar de descanso, bueno, descanso entre comillas, porque hay que hacer cosas en casa también. Por ahora voy a estar subiendo eso, vídeo por semana. Cuando tenga otra cosilla por subir, así que yo creo que os puede interesar que pueda sacar un vídeo de ello. Lo haré aparte, o sea que esta semana habrá dos vídeos. En teoría, la semana esta que entra, me tiene que llegar un paquete de Shane. Va a ser un haul pequeñito, no va a ser extremadamente grande. Así que si queréis seguir viendo y no perderos ningún vlog, suscribíos, dadle a la campanita para no perderos ninguno, like y nos vemos en el siguiente. Por cierto, hago un pequeño postdata en el vídeo. Este es el eyeliner. Que me pillé el último en Essence. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Es intenso, tal y como pone en el lápiz. Y creo que por ahora este es mi favorito de todos los que he probado, así que por ahora lo voy a seguir comprando. Y ahora sí que sí, nos vemos.